Bienvenidos un día más al programa ECOFREM, donde vamos a realizar una serie de preguntas acerca de la huella ecológica. Vamos a ver si hay alguien para respondernos. ¿Estaría usted interesada en responderse una serie de preguntas? Sí, claro. ¿Reciclas? No mucho. ¿Cuánto tardes en la lucha? Un 10 minutos. Está botado, hace mucho tiempo en el comienzo. Muy bien. Vale, y por último. ¿Utiliza la luz solar por las maneras o utilizan balas oficiales? Sí, sí, abrimos persianos en casa y todo, no solamente usamos la luz por las maneras. Vamos a ver si hay alguien que nos quiere responder a las preguntas. ¿Estaría usted responder a una serie de preguntas? Claro. ¿Reciclas? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estarás en la lucha? Ponle media hora por lo mismo. O sea, ¿estás mucho tiempo con el arco abierto? Sí, está atentado. ¿Y por la mañana utilizas la luz solar o utilizas la luz artificial? Que va a salir del día con las luces impendidas. ¿Crees que estamos destruyendo el planeta que Dios creó para todos nosotros como nuestro hogar? A cruzo de las tres R. Reduce, la utiliza y recicla.